Yo soy el anjo de la muerte El que viene a mi morirá Puede llegar a mi el ángel de la muerte Yo lucharé hasta el fin para quedarme aquí No lograré llevarme a ese camino negro Donde los sordos pueden oír Me imagino el lugar con antorchas de fuego Y justo al final un castillo negro Si yo llego hasta ahí Lo haré a mi manera, no como los demás quieran decir Puede llegar a mi el ángel de la muerte Yo lucharé hasta el fin para quedarme aquí No logrará llevarme a ese camino negro Donde los sordos pueden oír Me imagino el lugar con antorchas de fuego Y justo al final un castillo negro Si yo llego hasta ahí Lo haré a mi manera, no como los demás quieran decir Puede llegar a mi el ángel de la muerte Yo lucharé hasta el fin para quedarme aquí No logrará llevarme a ese camino negro Donde los sordos pueden oír Me imagino el ángel de la muerte Me imagino el lugar con antorchas de fuego Y justo al final un castillo negro Si yo llego hasta ahí Lo haré a mi manera, no como los demás quieran decir No como los demás quieran decir No como los demás quieran decir No como los demás quieran decir